Hola que tal y un saludo a todos sus amigos y suscriptores del canal En el día de hoy estamos haciendo un nuevo videito para nuestra comunidad Ya que hay muchos problemas tras las últimas No tras la última versión de macOS Ventura Sino ya viene arrastrándose desde macOS Monterrey Hay muchas conexiones que han sido desechadas por Apple En las nuevas versiones de sus sistemas operativos Y bueno, el día de hoy trae una solución Digamos un poco más barata, más rentable A todas esas personas que necesitan conectividad Y bueno amigos, sin tener que pagar una barbaridad Pueden comprar algo como esto Pueden ver en pantalla Que es un adaptador RJ45 USB 3.0 Es, como pueden ver, el tamaño es algo bien sencillo y bien barato ¿Qué beneficios nos trae? Funciona Plus & Play Tú lo conectas a cualquier dispositivo que tenga conexión USB Y vas a tener Ethernet a momento Ya sea en macOS Ventura O en cualquier versión de sistema operativo Está aprobado sin necesidad de driver Puesto que funciona por conectividad USB No necesitamos ni kegs, ni nada por el estilo Ni en macOS Y bueno, voy a mostrar un video de macOS Corriendo esta conectividad Simplemente conectándola por un USB 3.0 Vamos a obtener una conectividad bastante decente Y bueno amigos, sin más Vamos con el video Para mostrarles que tal funciona este dispositivo En macOS Ventura Vamos a ver Y bueno chicos, ya estamos en lo que es macOS Ventura Ya podemos apreciar que estamos en macOS Ventura Tengo la capturadora puesta Y vamos a ir aquí a información Y como se puede apreciar, estamos en macOS Ventura Vamos ahora a lo que es conectividad de red Y actualmente tengo toda la conectividad de red Como pueden ver, solamente estoy usando Wi-Fi Puesto que mi motherboard tiene la conectividad de Intel Smart3 La cual en macOS Monterrey En adelante Ya la kegs dejó de funcionar Se puede hacer funcionar Pero necesitamos un proceso que pierdes la capacidad de actualizar el sistema Un poquito molesto si necesitas tener las últimas versiones instaladas en tu PC Y bueno, aquí tenemos el adaptador Voy a apreciar Ya le pusimos un cablecito Vamos a conectarlo al puerto USB Ya lo acabo de conectar al puerto USB frontal Y como pueden apreciar Ya está funcionando Sin ningún problema Vamos a ver Si está trabajando Vamos a Vamos a desconectar lo que es el Wi-Fi Vamos a entrar Ya está trabajando Sin ningún problema Vamos a entrar Vamos a acceder a Google Todo muy rápido Muy eficiente La conectividad de este adaptador Y bueno amigos Como pueden apreciar Todo muy rápido Muy eficiente Desde macOS Ventura Ya lo tenemos conectado Y vamos aquí a lo que es Bueno Vamos aquí avanzado Hardware Aquí Como podemos apreciar Tiene una generosa velocidad de conexión De 1000 MB Y es barato No es caro Voy a dejar los enlaces de este adaptador Que estoy usando Y a medida que vaya trayendo Algún dispositivo al canal Les voy a dejar los links De todos los dispositivos que utilizo Este no es muy caro Es Creo que cuesta unos 13-14 dólares Se los voy a dejar en la descripción Para todas esas personas Que tengan el inconveniente De la conectividad Ya sea en macOS O en cualquier otro sistema operativo Estos adaptadores Simplemente con conectar el RJ El cable RJ45 Van a tener una conectividad Bastante generosa Eso depende de su proveedor de internet Y la banda que tengan contratada Con su proveedor de internet Lo demás Lo va a poner el adaptador Y no es necesario tener un Kex Ni hacer nada En las config pelis Para sistemas operativos Como macOS Ni para Windows Simplemente es Plus and Play Ustedes lo conecten Y van a tener conectividad de internet Así de rápido Y eficiente Esta es la cosa Bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy Es un videíto bastante corto No quiero extenderme tanto Siempre me paso En los videos de YouTube Pero bueno Espero que les guste Contenidos como estos Voy a ir trayendo al canal Cositas así sencillas Pero que resuelven Grandes problemas Sin más Me despido de ustedes Y hasta un próximo video Chao, chao Chao